Nos acompaña hoy el doctor Óscar Ospina, secretario de Salud del Departamento del Cauca. Buen día, doctor Ospina, bienvenido al magazine CNC. Un saludo fraterno para usted, toda la gente del norte del Departamento del Cauca. Bueno, está citado hoy a una sección extraordinaria, a una sesión plenaria de la Duma Departamental, de la Asamblea del Departamento, descentralizándose hoy aquí en Santander de Quilichao. Sí, efectivamente, venimos hoy a conversar con la gente del norte, en compañía de la Asamblea Departamental, sobre los temas de la salud, en el caso mío, y fundamentalmente vamos a hablar de lo que es el proyecto de salud para el contrato plan del norte del Departamento del Cauca, un proyecto que está tasado alrededor de los 55 mil millones de pesos, cuyo corazón es el hospital de mediana complejidad para Santander de Quilichao. Estamos aspirando a que podamos hacer un hospital moderno, que cumpla todas las expectativas de los pobladores del norte del departamento, pero también para hablar cómo es la concepción de ese hospital dentro del modelo de salud que estamos agenciando en el Departamento del Cauca, en este cuatrenio, y que tiene que ver con la estructura y la estrategia de atención primaria en salud. De igual manera, pues queremos conversar un poco y contarle a la gente, pues, los planes que se tienen con el nuevo gerente del hospital de Santander. Vamos a ver la escogencia de Santander de Quilichao como una experiencia piloto que vamos a hacer acá en la estrategia de atención primaria, en un proyecto, digamos, que apoya el Ministerio de Salud, pero que nosotros, como gobierno departamental, hemos escogido a Santander porque sabemos que es la cuna de la atención primaria en el departamento del Cauca y que conocemos muy bien lo que aquí hicimos hace 25 años en esta zona del norte del Cauca y, por lo tanto, Santander ha sido escogido como piloto para desarrollar a través de Quilichao la experiencia de atención primaria. Bueno, y vamos a hablar de otros proyectos que vienen caminando, el proyecto del hospital, nuevo hospital para Puerto Tejada a través del fondo de emergencias para hablar de lo que estamos haciendo en otras partes del departamento. La idea es que hoy podamos informar a la gente del Cauca los compromisos que el gobierno departamental tiene y ratificar que seguimos trabajando, que estamos comprometidos con todo el departamento y que hoy vinimos a esta querida y hermosa tierra del norte del Cauca a decir y a contar qué es lo que estamos pensando. Doctor Ospina, usted habla del hospital de mayor complejidad para Santander de Quilichao. ¿Un hospital nuevo, una construcción nueva, un escenario nuevo o se va a mejorar el que hay? No, no, la idea es hacer un hospital nuevo en un territorio nuevo con nuevas especificaciones. El hospital que hay hoy en Santander es un hospital que está ahogado, que tiene realmente dificultades de poder ampliarse para otro lado y por eso el proyecto que estamos agenciando, que hemos dejado incorporado en el contrato plan de salud para el norte del Cauca es un hospital nuevo, que lo estamos tasando en principio en 33 mil millones de pesos y que va a ser un hospital moderno, que cumpla todas las condiciones de habilitación, que cumpla todas las expectativas para la gente del Cauca, desde luego que tenga todos los servicios que se requieren en el norte del Cauca. ¿Puedo dejarse este nuevo hospital? ¿En cuánto tiempo tendríamos este servicio en Santander de Quilichao? Bueno, sí, efectivamente los recursos que se están fijando ahí, que son recursos de regalías, nacional, departamental, municipal, y podemos todos ponernos de acuerdo. Yo aspiro que el próximo año estemos empezando este hospital y que en el transcurso de dos años podamos estar estrenando un hospital en Santander. Eso, desde luego, no es solo la voluntad del gobernador y del alcalde, se requiere el concurso también de la dirigencia política, se requiere el concurso del gobierno nacional, que creo que ya hay allí un compromiso del gobierno nacional, y estamos esperando que cuando el señor presidente de la República venga al norte del Cauca a firmar el contrato plan, pues ahí se comprometa efectivamente con asignar los recursos para materializar este sueño de los habitantes del norte del Cauca. ¿Cómo está la salud del departamento en este momento, secretario? Bueno, vamos avanzando, tenemos problemas naturales como los que se presentan cuando hay epidemias en algunos sitios, hay unas zonas del Cauca con mucha dificultad por la guerra, este departamento es el departamento donde hay mayor violación a la misión médica, y eso ha hecho que muchos médicos y muchas enfermeras salgan de su territorio, muchos profesionales de la salud, y tengamos hoy en zonas del Cauca con gravísima situación de atención médica, lo que ha significado montar una estrategia con la Cruz Rebaja Internacional para la atención humanitaria a estos territorios. Fundamentalmente el problema de la guerra nos ha afectado, pero quiero decirle varias cosas importantes. Primero, que nos fueron aprobados dos grandes proyectos en el OCAD del Pacífico, uno por 16 mil millones de pesos para un programa integral de prevención del cáncer de cuello uterino, y eso va a significar un gran proyecto montado sobre la atención primaria para todas las mujeres de 12 municipios del departamento del Cauca. En segundo lugar, un proyecto que tiene que ver con el uso y el manejo del agua seguro y su relación con las enfermedades infecciosas, ese proyecto cerca por 7 mil millones de pesos para 5 años, también va a significar un trabajo importante desde la atención primaria ambiental que va a garantizar que en muchas zonas podamos avanzar en el uso del agua segura, y quiero también notificarle, a pesar de que usted está invitado al lanzamiento oficial de la Oficina Defensoría del Paciente, vamos a tener en la Secretaría Particular de Salud una oficina que se va a dedicar única y exclusivamente a defender a los pacientes, a los usuarios del sistema de salud en el Cauca. Es una oficina que va a ayudar a poner tutelas, que va a exigirle a las EPS cuando empiecen a mamar gallo, para dar órdenes de apoyo, para dar órdenes para que los pacientes les operen, o pacientes que dejan abandonados en los hospitales. Esta oficina va a encargarse de recibir allí las quejas y de hacerle un seguimiento y de denunciar a todos los actores del sistema que estén violando el derecho a la salud. Esta va a ser una oficina que va a materializar de manera objetiva el derecho a la salud de la gente del Departamento del Cauca. Doctor Ospina, hablando de un primer balance de lo que va ocurrido ya casi para finalizar este año, ¿en qué se ha mejorado en la salud del Departamento del Cauca? Bueno, en primer lugar hemos cambiado el referente de lo que era la Secretaría de Salud, el referente que tenía la Comunidad del Cauca, que es que la Secretaría de Salud, era un nicho de ratas y ratones que estaban comiéndose el queso. Nosotros hemos cambiado el imaginario, hemos hecho un manejo público, los recursos públicos, hemos cambiado esa forma de contratación. La Secretaría contrataba con unas figuras de fundaciones donde se extraviaba el billete. Nosotros hemos definido contratar persona a persona y poner personas en todos los territorios del Cauca para que sirvan de enlace, ayuden a la asistencia técnica, ayuden a minimizar los problemas, los programas de salud pública. Hemos ubicado en todo el territorio personas que atienden el saneamiento ambiental, las enfermedades como la malaria y el dengue. Hemos contratado de una manera eficiente con la red pública cerca de 45 mil millones de pesos que estamos ejecutando. Hemos avalado proyectos para diferentes hospitales y sectores del departamento. El último fue de ayer, 1.800 millones para el Hospital Susana López de Valencia Popayán. Y creo que hemos estructurado unos grandes programas que apuntan a nuestra diversidad étnica, programas para las comunidades indígenas, afro, la mesa interétnica, donde se están discutiendo todos los temas de la salud para estas poblaciones. Tenemos referentes indígenas y afros para que podamos, de una manera más eficiente, interlocutar. En fin, yo quiero decirles a ustedes que la Secretaría Apartamental de Salud está haciendo lo que le corresponde hoy, asistencia técnica, velando por la defensa de los recursos de la salud en el aseguramiento y ayudando a que los municipios puedan trabajar de la mano con el departamento en todas las acciones colectivas de salud pública. Doctor, finalmente, ¿se podría decir que las finanzas, la economía de la salud del departamento se encuentran bien? Bueno, es decir, nosotros recibimos en los cálculos preliminares una deuda cercana a los 70 mil millones de pesos de la Secretaría de Salud y podemos decirle a usted que vamos terminando en las cuentas de hoy. 22 de noviembre estamos terminando con 20 mil millones de deuda, una deuda que tiene los recursos asignados, que falta simplemente que se hagan los procesos de auditoría, de depuración de cuentas, de conciliación de glosas para empezar a pagar, pero yo pienso y aspiro que terminando el año nosotros podamos decir que hemos cancelado la mayoría de las deudas que nos entregaron de la anterior administración. Doctor Oscar, muy amable, muchas gracias. Un saludo fraterno a usted, muchas gracias, y un saludo fraterno a los hombres y mujeres del norte del departamento del Cauca.